hola soy domingo de tu taller de bricolaje bueno vamos a ver lo sencillo sencillo no sencillísimo que es cambiar la tapa a un inodoro en este caso tenemos una tapa convencional esto es un inodoro de la casa roca concretamente el modelo victoria y tiene una tapa convencional y la vamos a sustituir por un modelo que es una tapa amortiguada de esta forma evitaremos que golpee si tenemos niños o si no somos un poco despistados evitaremos que al amortiguar tiene un sistema de retención que hará que la tapa baje despacio y no golpe con lo cual evitaremos golpe y rotura etcétera etcétera bueno ahí vemos lo sencillo que ha sido ha sido retirar una serie de tornillos plásticos que tienen la parte inferior de la misma y lo sustituiremos y para comprar podemos hacerlo en tu banco es una tienda online para la mejora del hogar y podemos hacerlo a través de su página web dejará aquí en la descripción del vídeo un enlace a este producto y a su página web para que le eche un vistazo y además tendrá un descuento de 5 euros hasta el 31 de diciembre de este año de 2018 usando el cupón tu taller así que lo podrás comprar de forma cómoda en casa sin tener que desplazarte y en caso de no disponer de este modelo en concreto ellos también dispone de muchas más tapas para otros modelos de la casa roca y para ello podrás tú navegar por su web o usar el asistente virtual que disponen en su web bueno y para instalar la nueva tapa amortiguada seguiremos las instrucciones del fabricante de todas formas te lo estoy mostrando bastante sencillo colocamos o enroscamos en la parte trasera de la tapa esas varillas roscadas metálicas a continuación roscamos estas arandelas metálicas como estamos viendo y por último colocamos unas arandelas de goma o plástico que también trae esas que estoy colocando ahora mismo y de esa forma ya tendremos preparada la tapa para su instalación su primera instalación para la primera parte en la instalación lo que es en la tapa como estamos viendo no hace falta ningún tipo de herramienta lo haremos muy poco tiempo y tendremos la tapa preparada para realizar la instalación en el en el inodoro y ahora simplemente la llevamos al sitio lo colocamos en su lugar ahí lo tenemos y por último ya sería simplemente colocar la tuerca por la parte inferior para sujetar la tapa previamente colocamos perdón se me olvidaba esa arendela de goma y luego ya lo que es la tuerca plástica la enroscamos y así de esa manera sujetamos en la tapa también evidentemente ya sabemos uno de los posibles problemas que nos puede dar en el futuro si la tapa está suelta ya sabemos por qué por qué que ha pasado no que se ha soltado esta esta tuerca o no la hemos ajustado bien o no se ha ajustado bien o con el paso del tiempo y el movimiento en sobre esta etapa hace que se vaya soltando la tuerca con lo cual con darle un ligero apretón ya solucionaremos el problema de esa etapa que esté suelta ligeramente suelta etcétera etcétera y de esa forma tan sencilla habremos instalado una nueva etapa amortiguada y lo tenemos la verdad que es una virguería bueno si te ha parecido interesante la me gusta y compártelo suscríbete al canal por así los nuevos vídeos que vaya haciendo además de apoyar mi trabajo si tienen alguna duda o sugerencia ya sabe quién ha participado en los comentarios y también en tutorialdebricolaje.com un saludo y hasta el próximo vídeo